¡Abre en tus ojos! ¡Abre en tus ojos! ¡Aca es el cielo! ¡Alejos del miedo! Ahora que no puedes morir, buscas otra forma de ser feliz Y si yo no creo en tu 10, es porque tu vida se destruyó ¡Aaah! 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 ¡Ya no te quiero seguir! ¡Aaaah! ¡Sí! ¡Ay! Ah, tus ojos rojos Ah, crees despierto Ah, lejos del tiempo Ahora que no puedes morir Buscas otra forma de ser feliz Y si yo no creo en tu diez Es porque tu vida se destruyó Ah, ya no te quiero seguir 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 Ah, te sientes solo Ah, te sientes solo Ah, te vas perdiendo Ah, y ya estás viento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!